Errojó como resultado 0,447. El accidente ocurrió cerca del Parque Solidaridad en el centro de Asunción y el reporte oficial dice que fue alrededor de las 5 y 45 de la mañana. Recalde embistió contra un Mercedes estacionado y este último vehículo golpeó a tres de un grupo de cinco jóvenes. Estábamos en la vereda y ahí llega una Jeep blanca como esos locos, alrededor de 60, 70 kilómetros a la hora y quiere doblar a la izquierda. Por suerte yo y mi otro compañero nos pudimos esquivar. Ahora mismo mis compañeros están en el hospital de trauma siendo atendidos. La prueba de alcoholemia se le practicó a las 8 y 56 de la mañana, al menos tres horas después. La graduación no llegó a 0,7, que es lo que se tiene en cuenta para iniciar un proceso por el delito de exposición al peligro en el tránsito terrestre. Lo que nos queremos es que la policía le cura al que nos arrolló y esperando que se le haga la prueba de la alcoholemia porque está, según vimos, totalmente en pedo. Un señor que no sabemos quién es quiso hacerte pasar el que estaba manejando. Hasta nos ofreció plata por el daño. Según la versión de Recalde, su esposa fue golpeada en un evento y la estaba llevando a un centro médico. Le quise socorrer a mi señora. En la curva había un vehículo. Era muy cerrada y fui a impactar con el vehículo. Era un Mercedes en rojo. Muchas cosas se van a decir, muchas cosas se van a decir porque la versión de todo ello obviamente va a ser la que le conviene. Pero según la policía, la mujer en realidad se lesionó en el accidente y no antes. Sin embargo, no quiso ser derivada a un hospital. Los amigos de lesionados que se encontraban en inmediaciones empezaron a atacar el vehículo de este conocido jugador. Se van a atacar. Entonces la Policía Nacional o los intervinientes le trataban hasta la comisaría. Los jóvenes afectados están fuera de peligro. Según trascendió, dos de ellos sufrieron fracturas.